Corrientes, capital mundial del chamabé, simplemente es la Pilarcita. Corrientes, capital mundial del chamabé, simplemente es la Pilarcita. Corrientes, capital mundial del chamabé, simplemente es la Pilarcita. Corrientes, capital mundial del chamabé, simplemente es la Pilarcita. Corrientes, capital mundial del chamabé. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Arriba la gente del fondo, vamos chicos, ahí va que lindo, la gente lo ha conozado. Con alegría, con alegría, con alegría, con las palmas, las palmas, las palmas, arriba, las palmas, arriba, señoras y señores, los aplausos.